Bien. ¡PAR! Para hacer variantes, lo que podemos hacer, en vez de ponernos así, nos vamos a poner con los pies, tocándonos la palanta de los pies contra la planta de los pies, enfrentados. Bien. Hay una desventaja, ¿no? Hay una desventaja. ¿Por qué va a haber desventaja? Porque si yo se aburre el pala, yo voy a ver la vuelta, ya estás de cara, bien papillón. Ah, bueno, pues ahí hay que ser rapidillo. Hay que ser rapidillo. Bien. Mirad. No os preocupéis que hay algunos que tienen... Jairo lo está aclarando. ¿Qué duda tenía? No, no, bien, bien. Si está... Si la cosa es que nos aclaremos. Mirad. Estamos en la fase cero del juego en el que estamos jugando. En el juego, pues como se juega más o menos tradicionalmente, pero a lo mejor con un pequeño cambio. Por ejemplo, la posición en la que estamos o algo así. Pero básicamente, que cuando yo diga un número de unas características determinadas, corréis para un lado o para otro. Por ejemplo, ¡tres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta parte del juego no la he entendido yo! ¿Para qué vamos a correr? Bien. Sentaros. Sentaros. Ahora nos vamos a reír más todavía. Nos vamos a reír más todavía porque siempre tiene que haber alguien que gane o pierda. Aquí, ¿cómo habéis quedado vosotras? ¿Empate? Eso tenemos que solucionarlo. ¿Cómo vamos a solucionar, no solamente hoy, sino otros días cuando haya empate, con una solución salomónica? Entonces lo que vamos a hacer es jugar a, solamente entre ellos dos, ahora mismo, después lo haremos todos, jugar a piedra, papel, tijera. El que gane, el que gane, os ponéis ahí, tal y como estáis, el que gane es igual que si dices par impar. ¿Entendéis? Que tenéis que salir corriendo. Y que gane. O sea, dice, no, silencio, es solo los que han empatado, que son ellas dos. Dice, piedra, papel, tijera. Y, por ejemplo, ella saca tijera y tú, piedra, ¿qué significa? Que tú te vas corriendo porque ganas y tú la tendrías que pillar. ¿De acuerdo? Y a piedra, sí, y a piedra, papel, tijera jugamos. Piedra, papel, espera un momento, silencio. Hernando, silencio. Digo, piedra, papel, tijera, que sería una, dos, tres, a la de cuatro sacáis la mano. ¿Vale? Entonces, para solucionar conflictos siempre vamos a utilizar piedra, papel, tijera. Venga, empezar, venga. Venga. Venga, otra vez, otra vez. Seguila. Venga, venga. Esto es increíble, venga, sigue. Seguila. Seguila. Eh, otra vez, están en empate porque no se enteran. Es al revés. Vamos a ver. Es un ejemplo. Pero ellos se han equivocado. El que gana es el que tiene que salir corriendo. ¿Vale? Bien. Ahora los vamos a probar todos. Nos ponemos de pie. Venga, nos ponemos de pie. Esta mañana jugando a piedra, papel, tijera. En esto, unos han chocado. Unos han chocado. Venga. ¿Preparados? ¿Preparados? Eh, pero una cosa. Hacerme caso. No vamos a hacer como ellas de piedra, papel, tijera. ¡Víctor! Víctor, vamos a hacerlo de esta forma. Piedra, papel, tijera. A la de cuatro. ¿Entendéis? Una. Piedra, papel, tijera. Y mostramos. ¿Vale? Preparados. Ya. ¡Ya! ¡Vale! ¡Ve! ¡Silencio! Vamos a ver. De todos vosotros, ¿quién ha ganado entre vosotros dos? ¿Quién lleva más puntos? ¿Quién lleva más puntos? Bien. Todos los que hayan ganado van al lado de los pares. Y los que han perdido, al lado de los impares. Esta vez ya no salió. Todos los que hayan perdido, todos los que hayan perdido, al lado de los impares. Y todos los que han ganado, al lado de los pares. ¿Está ya? Bien. Pues entonces, hacéis pareja entre vosotros. Entre los pares y entre los impares. Cambiáis de pareja. Hacéis pareja entre vosotros. Entre los pares y entre los impares. ¿Tenéis que hacer pareja entre los pares y entre los impares? ¿Ya las tenéis? Entre los pares. Vosotros hacéis pareja. ¿Vale? Pues entonces, ahora, ahora, cada uno a un lado. Uno se va a impar y otro se va a par. La pareja nueva que había hecho, uno se va a par y otro a impar. Bien. ¿Vale? Estamos. Bien. Nos sentamos. Nos sentamos en el suelo. Nos ponemos de... Nos ponemos con los pies enfrentados. Sí, venga. Mirad. Hemos hecho la fase cero en la cual lo que hemos hecho ha sido intentar equiparar los equipos porque hemos juntado a los que ganan con los que ganan y los que pierden contra los que pierden. Y así puede estar igualado. Pero ahora vamos a pasar en la fase uno en la que... Esta era sencilla. Ahora lo vamos a complicar. Lo vamos a complicar poniendo algunas cosas más. Como por ejemplo, vamos a poner unas palabras... Como por ejemplo la palabra cero, igualdad, equilibrio o empate. Que significa cero, equilibrio, empate, igualdad. Que es lo que tenéis que hacer. En vez de pillar a vuestro compañero, lo que tenéis que hacer es ir a la línea de fondo de baloncesto de vuestro lado, tocarla y volver. ¿Vale? Bien. Y sentaros igual. Y sentaros igual. O en la posición que estéis. Y el que haya ganado... Y el que gane... Silencio. Y el que gane... Silencio. El que gane... El que gane... Pues tiene un punto. Y ahora, en vez de quedarnos en el lugar donde estamos, cada pareja va a ir moviéndose en función de su puntuación. Significa que si en la primera pareja, ¿qué es tu nombre? Alejandro. Alejandro. Y Marga... Gana Marga, se mueven a la posición uno. Al primero. Gana Alejandro, se mueven allí. Primero gana Marga, se van allí. Gana otra vez Marga, allí. Luego gana el otro, se vienen para acá. ¿De acuerdo? Tienen que haber los mismos en cada lado. La cuestión es que el que va ganando tiene ventaja. Nada, nada, nada. Aquí el que gana tiene ventaja. Como es el juego. El que va primero, va primero. Bien. Entonces, las palabras eran cero, equilibrio, igualdad, equilibrio. Y también seguimos con las de par impar. Pero también hay algo nuevo que vamos a meter. Si silbo, si silbo, impares. Si doy una palmada, pares. Si silbo, eh. Si silbo, allí al fondo. Si silbo, impares. Si doy una palmada, pares. ¿De acuerdo? Pueden hacer lo que quieran. Es estrategia. ¿Que no he silbado? ¿Eso qué es? Eso es silbar, ¿no? He dicho silbar. Ya, ya, claro, hay que engañar un poco. Bien, ahora, puntuación. ¿Dónde os ponéis? Aquí los de un punto y allí los del otro. Y los pies planta con planta, planta con planta. Planta con planta. Allí. Allí. Jorge, a esta altura, a esta altura. No, no. Línea media. Los pies. Los pies. Los pies. Isidro, los pies a esta altura. Vale. Está claro que los pares van perdiendo, ¿eh? Los impares van ganando de paliza. ¿Eh? Los impares van ganando de paliza, pero esto lo tenemos que solucionar. No os preocupéis que vamos a ir sumando los puntos y en función de los puntos que tengáis, iremos poniendo aros y eso. Pero es cada cinco puntos y luego iremos haciéndola el recuento. Dime. Si ahora está cero igual, cuando me falláis con los puntos, voy a hacer. Hasta ahí. ¡Cero! ¡Pero! 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 Bien, este juego, sobre todo, lo interesante que tiene es mezclar algunas palabras. Entonces, cuando diga operación, tenéis que estar expectantes para oír un cálculo que tenéis que hacer. Si digo una palabra, tenéis que contar las sílabas. Por ejemplo, digo pizarra y entonces tendréis que contar las sílabas. Si la sílaba es par, si es par, pues los pares como si fueran pares y si hay par como si fueran impares. Sílabas, sílabas. Y si digo... Y si digo... Consonante. No. Y si digo, por ejemplo, 3 por 4, pues lo que salga. ¿Vale? Cálculo matemático o contar sílabas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por... ¡Igualdad! ¡Vale! ¡Puntuación, puntuación! Vale. Bien. Vale. Un momento. ¿Veis? Es la de baloncesto. ¿Veis cómo ahora parece que los impares están ganando? Pero no dudéis que ahora va a haber una gran... Va a pasar algo diferente. Porque ahora también voy a decir operación... ¡Camión! ¡Camión! ¡Camión tiene dos sílabas para todos los que estéis dudando! ¡Dos sílabas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puntuación! ¡Puntuación! ¡Poneros en puntuación! ¿Sí? ¿Ha perdido? Pestaña que hay más detención... ¿Sí? ¿Ha perdido? Tú ganas. Cuando digo operación, no voy a decirte contar sí, la verdad es que tengo la palabra. Bien, como veréis, sentaros en esto. Venga, sentaros más rápido cada vez que volvamos. Como veréis, con estas cosas como lo de la operación tipo camión, la gente se pierde. Entonces, hay algunas palabras, eso, porque puede ser muy interesante utilizar o cosas de estas. Voy a decir otra operación, que por ejemplo, la otra operación que podemos decir ahora sería raíz cuadrada de 16. Eso es un buen detalle. Cuando has dicho raíz cuadrada, la gente te está contando raíz cuadrada de las sílabas que tenías. Bien.